Hola amigos de YouTube Hoy día les traigo un nuevo video Muy, bueno, no sé si será muy interesante para ustedes Pero bueno, a los que les interesa Es la biografía de las gallinas Sí, ahora es la biografía de cada una de las gallinas que tenemos aquí Cómo nacieron, qué les pasó y todo Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver Voy a hacer algunos videos hasta terminar con todas las gallinas que tenemos aquí Sí, cada gallina tiene su historia, unas cortas y otras largas Hoy día vamos a empezar por la gallina que se llama la pajarita Sí, así que esta es la primera gallina elegida para hacer la biografía Sí, después seguimos viendo otras gallinas Bueno, las gallinas que también tienen una historia muy larga Bueno, la que hicimos la canela, la película que hicimos Ella ya tiene su historia completa en un video Ya, como podemos ver también Y las gallinas que ya unas vivieron y otras murieron Y ya no podemos grabar ahora También vamos a, como decía, voy a hacer con imágenes nomás de las gallinas que hemos tenido Y vamos a poner desde que murió Desde donde nació hasta que murió Bueno, empecemos con la pajarita Aquí tenemos a la pajarita Esta es una gallina Bueno, vamos a decir todos los detalles principales Esta gallina Bueno, era pollito Un pollito que vamos a ver a lo último Las imágenes desde cuando era pollito hasta ahora Y ya la podemos ver actualmente ahí Era un pollito de color amarillo Esta gallina Con el pollito la compramos En una incubadora donde vendían pollos criollos Bueno, es mitad criolla y mitad incubadora también La compramos El 22 de enero del 2016 Si, el 22 de enero Compramos esta gallina Justo un viernes era Ya, así que esta gallina se fue criando Si, la encerramos en un lugarcito bonito Para que ella viva Le damos comida y todo Era una pollita Le llamamos pajarita ¿Saben por qué? Su nombre inició Porque desde que era pequeña Pegaba unos vuelos Gigantescos Sin que ella volaba Aquí en este mismo canal Está el video De la pajarita Cuando ella volaba Si, ahí está grabada Como pollo pajarito Si, donde Donde sale Si ven, si podemos ver eso Ya Si ven, no me hizo quedar mal la gallina Así mismo volaba Igualito cuando era un pollito Pero si que volaba por todos lados Si pudieron ver más o menos Como voló Si, así mismo ella volaba Cuando era una Una pollita chiquita Si Ahí en el video Ustedes pueden observar Si revisan el canal Ya Así que esta gallina Así fue creciendo 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 Y hasta que se hizo una gallina Puso su primer huevo En Abril Si No, perdón En abril no Era en julio En julio puso su primer huevo Puso su primer huevo Le encontramos Ahí Justo en esta casa De allá Allá Le hicimos un nido Y ahí le puso Hasta ahorita va poniendo Casi 40 huevos Si Si Así que podemos ver Su color es Medio canela Es medio canela Es una gallina grande Más o menos Si Si Así que esta ha sido Como se llama La La biografía De cada una De estas gallinas Todavía no ha tenido muerte Por eso no está La historia de la muerte Bueno Así que ella Y su compañera Es La Doña Gacelita Que es la que está acá Esta gallina también Que ya vamos a ver Algunos estos días La biografía De ella también De cada una De las gallinas Así que Eso es todo por hoy Ahora si Esperen Si miren las imágenes Que yo les dije Música Gracias por ver el video.